...en Santa Cruz, ni buscan nada tan cebrado, voy con mi amigo la piso, tu padre de la fe, señor son mi amor. Que se encuentra ahí en Iguala, pariente, aquí en el Tolentino, ¿verdad, pariente? ¡Órale! Para la familia aquí en el Tolentino, que se encuentra ahí en Iguala. ¡Órale! ¡Ada, pues, seguimos, seguimos avanzando con música para todos ustedes! ¡Órale! Salve, pues, pariente, seguimos continuando la foto para el Facebook. ¡Ahí está, ahí está! ¡Eso, pariente! ¡Ahí está, muy poco, bonita! ¡Pues a ver, son bonitos, seguimos! ¡Y viste! Al amor no te imaginas cómo duele, el día de la asentación que te perdí. No hay nada en el corazón que me consuele, no fue la costura de estar sin mí. La risa era toda mi alegría, mirada, la razón de mi vivir. Sabiendo que sin ti me moriría, entiendo cómo te dejé partir. No he podido olvidarte, con razón de mi vivir. No he podido olvidarte, no he podido olvidarte, no he podido olvidarte, no he podido olvidarte. No he podido olvidarte, no he podido olvidarte, No he podido olvidarte Por las noches y yo me sue Y despido abrazando mi almohada Me he visto perderte Aunque se permita ver Que te fuiste para siempre de mi vida Con las vidas que te olvidé No aguantamos de mí Y yo recuerdo lo único que tengo Para sobrevivir Me he visto perderte Me he visto perderte Me he visto perderte Me he visto perderte Porque te sueño abrazando mi frente Como jamás te amaba, como jamás te amaba En mi vida Quería destruir tu cuerpo de casa En mi vida Quería destruir tu cuerpo de casa En mi vida Quería destruir tu cuerpo de casa En mi vida 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 Faltes nobles de su cuerpo, que estrellan y rabios, aunque murieran a besos. Faltes nobles de su cuerpo, que estrellan y rabios, aunque murieran a besos. Faltes nobles de su cuerpo, que estrellan y rabios, aunque murieran a besos. Faltes nobles de su cuerpo, que estrellan y rabios, aunque murieran a besos. Faltes nobles de su cuerpo, que estrellan y rabios. Faltes nobles de su cuerpo, que estrellan y rabios, aunque murieran a besos. Faltes nobles de su cuerpo, que estrellan y rabios. Faltes nobles de su cuerpo, que estrellan y rabios. Faltes nobles de su cuerpo, que estrellan y rabios. Faltes nobles de su cuerpo, que estrellan y rabios. Faltes nobles de su cuerpo, que estrellan y rabios. Faltes nobles de su cuerpo, que estrellan y rabios. Cuando te lloran, perdimos la cabeza No tengas miedo, me llevaré a la cima de la felicidad Es muy normal si quieres devolver necesidad No te atormentes, no tienes por qué saber lo que hiciste conmigo Y aún pensando lo que haces, tus vivos son testigos Y cuando te lloran, perdimos la cabeza Y cuando te lloran, perdimos la cabeza El testigo no parece nada Y cuando te lloran, perdimos la noche Luz en la nieve, con la linda tarde E hicimos el amor con tanta pasión que nos faltaba hasta el aire Luz en la nieve, con la linda tarde Y cuando te lloran, perdimos la noche 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 La gente Llevo un montón de películas y una cocina con el avión Llevo el perro de chico, un poco para todo Desde el cielo, desde el cielo, no puedo mirar Desde el amor del perro de chico, un poco para todo Desde el cielo, desde el cielo, no puedo mirar Desde el cielo, un poco para todo Desde el amor del perro de chico, un poco para todo Y cuando empezaba, ahí se había dejado Mira, mira, miras que no veo Porabioمرatero Vosotros vivieron un alma, con un pesado deseo Veces tu espíritu, creo, voy a decir Mira, miras, esto es un día llorando Y si algún día me cerrará, tal vez quedará sin yo No te quieras aceptar, pues así no te matará Y si algún día me cerrará, tal vez quedará sin yo Y si algún día me cerrará, tal vez quedará sin yo No te quitará, tal vez quedará sin yo Al santo patrón de su devoción de mi amigo Boni, señor Santiago Poso, así es Eso, periente No te quitará, tal vez quedará sin yo No te doleses si acá tu despierta, te despedida por un único favor No te quitará, tal vez quedará sin yo 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 No te diré, si la triste es de la larga Que me recuerda un día a morir Así de cortita nada más mi encimado amigo Pony Eso pañito No te diré, si la triste es de la hora que regresa Y yo subo en mi vuelo a ser Por mi alma, este amor me ha morido Y por favor me entroces el corazón Yo no diría, si la triste es el lugar De la gracia lo único a los niños Mucho menos Y yo subo en mi vuelo a ser Uy, icher, mi abuelo, cuando todo es de adivinar Y yo subo en mi vida, hoy quisiera regresar Este corazón, mire como lo he dejado Sufrí de pena, porque no para de llorar Y las anillos que repadronan Y si no, todas las mentiras Te voy a recorrer a la cama Cada que me ríes, te pides y te pides Y en mi corazón me mientas 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!